¿Qué es el documento de la República Popular China? En esto un acto de arrogancia y de desprecio a este acto de paz y de conciliación fraternal que traíamos, que hemos traído hasta las puertas de la Embajada China. Es parte de lo que está ocurriendo, es parte de lo que está ocurriendo en muchos aspectos del comportamiento de China ante el mundo. Particularmente en el sureste asiático, donde repito, han instalado una plataforma petrolera en los mares del sureste asiático, como si todo fuera de China. Violando los derechos territoriales de Malasia y de China y de Vietnam. Por eso estamos aquí. Lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer con el presidente del instituto, no nos quieren recibir el documento, lo vamos a echar por debajo. Y que se lo entreguen al embajador chino como pueda. ¡Fuera China de Vietnam! ¡Fuera! ¡Fuera China de Vietnam! ¿En qué contexto se está dando esta entrega de este documento? ¿Qué es lo que están solicitando? El contexto es la invasión de China al territorio marítimo de Vietnam. que es el territorio marítimo de también otros pueblos como Malasia. Pertenece ese mar, el mar oriental, a los países del sureste asiático. Violando acuerdos que ha habido con los países del sureste asiático para respetar ese mar oriental, China está instalando una plataforma petrolera gigantesca, atropellando la soberanía de esos países, particularmente la de Vietnam. Están en territorio vietnamito. Estamos demandando que China deje el territorio de Vietnam. El 2 de mayo pasado, naves militares chinas arrasaron con una embarcación de pesqueros vietnamitas a la que hundieron poniendo en peligro la vida de 10 pescadores. Es decir, han pasado a la agresión misma militar. Esto no puede ser así. Estamos aquí queriendo hablar con el embajador para presentarle este pronunciamiento del Instituto Mexicano de cooperación y amistad con Vietnam para que salgan del territorio vietnamita y que no busquen un conflicto mayor en aguas que no les pertenecen. Porque además el pueblo vietnamita está dispuesto a defenderse. Ok, en ese sentido, ¿qué respuesta obtuvieron de la embajada china? Como ya ustedes vieron ninguna, excepto a sus policías alrededor, los empleados de la embajada nos mandaron decir que no podían recibir nuestro documento. Y por eso, se los echamos por debajo de la puerta, como si se tratara de una carta cualquiera. Ok. Seguramente la recogerá el embajador. Eso esperamos. Ok. Y en este sentido de defender los derechos del pueblo vietnamita, ¿para el Instituto qué acción sigue? ¿Van a seguir apoyando? ¿Van a seguir pronunciándose? Por supuesto. Hay todo un programa de trabajo en las redes sociales para dar a conocer los antecedentes, los detalles, informar a la gente de lo que está pasando en el mar oriental. Y luego tendremos otras acciones, otros mítines también, ya abiertamente de protesta contra China. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.